Tienes un bebé chingota, que no te puedes olvidar, yo que dejo sin cojo ya de ti, tacita guapa de carnaval, que te alumbra tu bahía, eres tierra saborosa, que te alumbra tu bahía, eres tierra saborosa, que te alumbra tu bahía, eres tierra saborosa, cutita guapa de carnaval, que te alumbrar, que te alumbra tu bahía, eres tierra saborosa, Y cae tu corazón, tu cielo te va haciendo La raíz de tuya es en mi mente Y me siento desesperada y la igual Aunque soñaba contigo, recuerdo de Santa María Recuerdo que cuando era niño, hay sentimientos de la infancia mía ¡Vamos! Cállate de nada de una gana, cántame por durería Por su pena que me vayan, que a mi cante sea tras un día ¡Vamos! Cállate de cadiza su vera, un sustito que te buscaré Con la suerte de mi alma, con mi narra siempre cantaré Me perdería por tu piel morena y con tu risa sabor a la bahía Cállate de nada de una gana, que a mi cante sea tras un día ¡Qué arte pista que tenéis todos! ¡Vamos! ¡Vamos!